qué pasó papis hoy tenemos qué pasó papis como están espero que estén excelente por fin vamos a empezar a hacer contenido regularmente porque me tome un descansito ahorita en enero porque quería resolver unas cosas en cuanto a la calidad de los vídeos ya tenemos una nueva cámara y pues ya tenemos todo listo y todo el tiempo del mundo para hablar sobre los sneakers los tenis todos los lanzamientos que vamos a tener los próximos meses los yis y también de otros temas que me interesa muchísimo hablar entonces vamos a empezar porque sé que muchos de ustedes tienen dudas con los yis 700 mnvn y por esa razón quiero hacer este vídeo para aclarar a pesar de que el lanzamiento es hoy porque estoy grabando este vídeo a las 12 de la noche yo la primera vez que hable de estos yis y fue cuando hice un vídeo hace unos cuantos meses hablando de ellos cuando se supone que se iban a llamar 700 bx que canny le regaló el par al manager de 69 y era como de color verde neón y yo les había dicho que estaban chéveres pero vamos a ver cuándo van a salir les había dicho que supuestamente iban a salir en 2020 y ya llegamos a ese momento ya van a salir hoy pero lamentablemente no va a ser un lanzamiento global como yo creía que iba a ser porque yo pensaba que canny y yis y iban a querer vender este par en todo el mundo porque canny quiere que todo el mundo tenga pares y yis y pero creo que la estrategia la están cambiando en este 2020 porque con los yeshaya pues no los vimos en ninguna parte del mundo más que en china y en eeuu porque fueron exclusivos luego los march que salieron el primero de febrero sólo salieron en yis y supply y luego estos 700 mnvn sólo van a salir en tres ciudades del mundo y eso es una locura porque estos creo yo que son de los yis y más limitados y más exclusivos que he visto muchísimo tiempo entonces vamos a aclarar todo hay muchas personas que me están preguntando que si estos 700 mnvn mnvn black van a salir en méxico van a salir en otros países o van a salir en línea y no el lanzamiento sólo va a ser en tienda y sólo va a ser en nueva york en tokio y en londres entonces no hay ninguna otra forma de comprarlos más más que estando en estas ciudades o comprarlos en reventa es la única forma y eso es lamentable porque yo sentía que esto eran de los yis 700 como más prácticos y más usables por el hecho de que tienen un material superior que no es tan delicado como la gamusa además el retail es más barato entonces resolvían ese problema de los 300 dólares porque era bastante alto y vienen con boost entonces son demasiado prácticos para usar diario de verdad los pares con boost son muy buenos para utilizar diario y los yis 700 específicamente es un par como que enamora como que te provoca utilizarlo todos los días entonces este me parecía uno de los mejores lanzamientos del 2020 lo único que me preocupa de este nuevo material superior que es como textiles que se le ven mucho como las grietas y yo sé que a ustedes también les preocupa eso y por esa razón les quiero hacer una review espero poder comprarlos en reventa en los próximos días porque pues claramente no vivo en nueva york ni en tokio ni en ni en fox han olvidado en londres pero espero poder comprarlos en reventa ya les puse el bit en stockets y pues nada voy a tener que pagar el envío y la importación y ese es el problema de comprar estos pares en reventa pero pues es la única forma y lamentablemente ese va a ser el lanzamiento de los yis y 700 mnvn no hay otra forma lanzamiento en tienda nueva york londres y tokio y lo segundo que quiero hablar en este vídeo son los otros 700 mnvn que van a salir también en febrero que son los 700 mnvn orange los naranjas que son supuestamente los primeros que iban a salir estos van a salir también exclusivos de tres ciudades entonces los dos pares de mnvn esta nueva silueta con un nuevo diseño pues sólo va a salir en tres países del mundo y estos naranjas sólo van a salir en los ángeles en shangai y el otro era parís entonces pues también están súper complicados espero que también el precio de reventa de estos naranjas sea bastante alto por el hecho de que van a salir en muy pocas tiendas y también los naranjas llaman mucho más la atención ambos pares tienen totalmente material reflectivo en la parte superior los negros se ven muy bien porque por el hecho de ser negros el material reflectivo resalta bastante y lo que me pareció muy extraño de estos 700 mnvn es que las agujetas no se amarran son como un loop o sea como un ciclo de agujetas que no se amarra y simplemente como que termine ya es como más más que todo estético y eso me pareció muy extraño me hubiese gustado más que se pudiesen pues amarrar ajustar porque entonces son como un par más o menos de 350 v2 con suela media suela de los 700 entonces por esa razón les quiero hacer una review y quiero saber también sus opiniones que que opinan de estos 700 mnvn que opinan del hecho de que sean lanzamientos más limitados y más exclusivos solo en tres ciudades del mundo bueno no sé ni siquiera por qué pregunto qué opinan porque la verdad eso eso es eso es lamentable me hubiese gustado que hubiesen salido globalmente me hubiese gustado que hubiesen salido en méxico y pues nada vamos a seguir hablando de los próximos lanzamientos que vamos a tener las próximas semanas y días denle like al vídeo si les gustó suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como éste sígueme en mi cuenta de instagram en arroba lor pedro 96 donde siempre estoy subiendo contenido de yis y de sneakers y den a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada nos vemos hasta la próxima los extrañé bastante los quiero mucho y pues nada buenas noches o buenos días bye